Bueno, Intendente, una fecha, una de las más importantes que tenemos los argentinos para recordar, como el 25 de mayo, hoy, un acto breve, pero profundo, ¿no? Sí, la verdad que es raro hacer un acto en donde no haya niños de las escuelas, donde no estén los maestros, de alguna manera dando colorido, digamos, a este tipo de actos. Es un acto realizado en una situación de pandemia, que no hemos querido dejarlo pasar, digamos, por lo menos hacer un recordatorio, las autoridades que estamos aquí en nuestra ciudad y, por supuesto, ha sido un acto corto, pero bueno, emotivo, porque de alguna manera uno lo rememora todo lo que han pasado nuestros patriotas y hoy, bueno, de alguna manera estamos pasando también en una situación similar, combatiendo con un enemigo que no se lo ve y que por suerte se están tomando las medidas adecuadas para salvar muchas vidas. Así que, de alguna manera, también hoy somos patriotas de nuevo, combatiendo con un enemigo invisible. Hoy, a colación de lo que usted acaba de mencionar, no solamente los quienes luchan en la primera línea, como las fuerzas de seguridad, los médicos, sino también hoy todos los argentinos tenemos que sentirnos y ser parte de esta lucha, ¿no? Así es, creo que de esta lucha salimos todos juntos, unidos y de alguna manera hoy estamos viendo los resultados de que, bueno, quedándonos en nuestras casas, tratando de tener el distanciamiento social lo obligatorio que nos han sugerido y tratando de salir lo menos que se puede de las casas. Creo que tenemos muy poca cantidad de contagiados y también muy pocos muertos en el país. Así que ojalá que esto siga igual y que pronto podamos volver a la normalidad para que todos los argentinos, bueno, podamos seguir trabajando y creciendo. ¡Gracias!